La presidenta del panel del fiscal independiente Nidia Cotto Vives dijo esta mañana sentirse satisfecha con el veredicto de culpabilidad en contra del alcalde de Guánica, Edgardo Arlequín Vélez, quien anoche durmió en la cárcel de las Cucharas en Ponce. Vélez fue encontrado culpable por acoso sexual y violación a la ley de ética gubernamental. Los acercamientos no deseados en contra de una empleada del municipio fueron tanto en la oficina del alcalde como fuera de la oficina en las inmediaciones de la residencia de la víctima y en presencia de sus hijos. Por otro lado, el director del negociado de drogas, armas ilegales y control del vicio, junto al director de la agencia ICE, lograron un acuerdo entre ambas agencias que culminó en la ocupación de armas ilegales, municiones y decenas de arrestados. Las intervenciones comenzaron el lunes y culminaron anoche con la ocupación de 17 armas de fuego ilegales, 15 pistolas y dos rifles AK-47 en las áreas policíacas de San Juan, Carolina y Bayamón. No descartamos que el acuerdo se extienda a otras áreas policíacas de la isla. Y mientras tanto, la presidenta de la Organización de Mujeres Progresistas, Itzamar Peña, oficializó ayer su candidatura para revalidar como senadora por acumulación dentro de la papeleta del Partido Nuevo Progresista. Al anunciar su intención de buscar un tercer término en el Senado, la también exalcaldesa de Las Piedras y expresidenta de la Federación de Alcaldes reiteró su deseo de continuar defendiendo al pueblo puertorriqueño, enfatizando en la defensa de la mujer, la niñez y la clase trabajadora. Para El Vocero TV Minuto 60, Carlos Ocho Teco.